¡A la chingada! Y en esa mesa Había una vieja Que era tu jefa La vieja más buena La vieja más buena Que hayas visto jamás Que hayas visto jamás La vieja en la mesa La mesa en el table Y todo el mundo aplaudiendo alrededor Todos aplaudiendo alrededor Y en esa mesa Y en esa mesa Había un tubo Había un tubo El tubo más grande El tubo más grande Que hayas visto jamás Que hayas visto jamás La vieja en el tubo El tubo en la mesa La mesa en el table Y todo el mundo aplaudiendo alrededor Todos aplaudiendo alrededor Y esa vieja Era tu jefa Tenía una tanga Tenía una tanga La tanga más chica La tanga más chica Que hayas visto jamás Que hayas visto jamás La tanga en la vieja La vieja en el tubo El tubo en la mesa La mesa en el table Y todo el mundo aplaudiendo alrededor Y todos aplaudiendo alrededor